Hola, humano. Bienvenido a un cortodocumental de MarginalMedia. Si alguien me pregunta a qué me dedico, digo que a un poco de todo, que soy árbitro, que hago trabajos de jardinería y que también creo vídeos. Y lo digo así, menciono los vídeos al final y con la boca chica. Eso es porque para mucha gente de mi generación, lo de las redes sociales como una manera de ganarse la vida es cosa de chiste. No conozco a gente mayor de 40 años que sueñe con ser influencer y yo ya tengo 60. Pocos de mi edad me preguntan cómo es eso de los vídeos. Y entre esos, muchos no entienden bien lo de AdSense, que Google comparta con el creador las ganancias de la publicidad dentro de los vídeos. Pero para ustedes, jóvenes, lo de ser influencer lo ven de una manera muy diferente. Para muchos es una manera apetecible de ganarse la vida. En este cortodocumental revisamos las bases de ese sueño y si es un sueño que pueda hacerse realidad. Basamos este vídeo en los resultados registrados por una encuesta online a 1.200 jóvenes de 15 a 29 años residentes en España. Si la encuesta se hubiese llevado a cabo en otro país, puede que los resultados hubiesen sido algo diferentes. Resumiendo la encuesta. Los jóvenes y adolescentes españoles están súper enganchados a las tecnologías digitales y conviven en un ecosistema tecnológico múltiple, multimediado y diversificado. Aproximadamente el 70% de jóvenes tiene al menos cuatro dispositivos tecnológicos diferentes. Siendo el más común, el teléfono inteligente 86%, seguido del PC portátil 80% y la tele inteligente 65%. ¡Wow! Mis sobrinos en España están más conectados a la tecnología que yo, que me paso el día creando vídeos. Y durante más tiempo. El promedio del tiempo dedicado al consumo de contenido audiovisual y otras actividades de ocio vinculadas con las tecnologías digitales es de casi siete horas diarias. Casi el 80% utiliza las tecnologías digitales para actividades de ocio digital todos los días. Solo por detrás de los usos para comunicación y búsqueda de información con un 84%. Siete horas diarias. La juventud ha ido construyendo una relación íntima y duradera con las tecnologías. Gran número de prácticas y vivencias han sido trasladadas al mundo digital. Los jóvenes se divierten en internet, socializan en internet y expresan su individualidad y construyen su personalidad en internet. No es raro que sueñen con ser influencers. Estos vídeos que yo creo y que para mis contemporáneos como trabajo es poco serio, para los jóvenes es diferente. Uno de cada tres jóvenes declara que ven la creación de contenido como una posible carrera profesional y que le gustaría dedicarse a ello. Y uno de cada diez ya lo está intentando. ¿Qué está pasando? Que hemos pasado de la intimidad a la extimidad. Del desarrollo de la individualidad a partir de la densificación de la intimidad, propia del modernismo, a esta necesidad de exteriorizar y compartir vivencias como si lo vivido no fuera lo suficientemente real si no es refrendado y validado por los demás. Un postmodernismo tecnológico. Para los jóvenes de hoy, compartir la propia vida en plataformas digitales sociales constituye uno de los fundamentos básicos de la sociabilidad. Comparten fragmentos seleccionados de la intimidad como un mecanismo para ir estableciendo la propia identidad. Y en torno a este proceso se ha desarrollado una cultura que sustenta un nuevo modelo de economía digital. Los jóvenes ya no son meros consumidores, sino que el contenido e información que crean y comparten es el producto. Las plataformas y redes sociales han pasado de ser entornos en los que se compartía contenido como entretenimiento a convertirse en auténticos escaparates en los que emprendedores de la sociedad digital venden el contenido que generan como mercancía bajo el auspicio de la industria de la publicidad, que ha encontrado en los influencers la figura ideal para hacer llegar sus productos y servicios a nuevos nichos de mercado. Los influencers son las nuevas estrellas del internet y el modelo a seguir. Uno de cada tres jóvenes gasta dinero mensualmente apoyando a algún influencer. Y tres de cada cuatro tienen suscripciones a algún tipo de servicio online de contenido audiovisual de pago, si bien la mitad comparte la suscripción con otras personas. Prácticamente la totalidad de jóvenes sigue activamente a personas que crean contenido online e influencers, sobre todo a través de Instagram, la red social más popular, más del 81%, junto con YouTube con 59% y TikTok. Los videojuegos se han consolidado como una dimensión fundamental del entretenimiento juvenil. Casi nueve de cada diez jóvenes son gamers y a algunos les va muy bien como trabajo. Ser influencer aparece como una profesión asentada y socialmente valorada entre la población joven, entre quienes hay un fuerte consenso en cuanto a que las plataformas en línea son buenos canales de sensibilización y activismo social. Que es una profesión con gran futuro o que estos medios fomentan la creatividad y la libertad en mayor medida que los medios tradicionales. Además, el modelo del creador de contenido encaja perfectamente con la lógica del autoemprendedor hecho a sí mismo, que triunfa a partir de sus méritos individuales. En un contexto de incertidumbre sobre el futuro y de elevado paro juvenil, la posibilidad de poder dedicarse profesionalmente a una práctica que ya está inextricablemente ligada con la vida cotidiana, aunque sea como mero entretenimiento, resuena con mayor fuerza entre la juventud. Así que las bases del sueño de ser influencer están bien asentadas. Pero ¿cuántas posibilidades hay de que el sueño se convierta en realidad o en pesadilla? Los sueños suelen ir desapareciendo o mitigándose con los años y la experiencia. Ya dije que yo no conozco a nadie mayor de 40 años que sueñe con ser influencer. Los jóvenes, cuanto más jóvenes, más valoran a los creadores de contenido. Eso es porque son ellos quienes más crean el contenido y quienes más lo consumen. Pero esa valoración disminuye según aumenta la edad. En la encuesta que tratamos, un 47% de jóvenes entre 25 y 29 años considera que la mayor parte de los creadores viven del cuento, frente a un 32% de jóvenes entre 15 y 24 años. Los jóvenes no son ingenuos y reconocen la enorme competitividad del sector. Saben que muchos no van a triunfar. El hecho de que casi un 8% haya intentado ganarse la vida creando contenido durante el año pasado y haya desistido, 6 puntos porcentuales más que en el año anterior, ejemplifica el gran atractivo que tiene esta profesión y da pistas sobre la frustración y presión a la que están sometidos quienes no consiguen triunfar en un medio en el que solo unos pocos pueden destacar. Este corto documental no tiene como propósito desanimar a nadie a perseguir sus sueños. Si no se intenta, nunca podrás saber si vas a tener éxito o no. Pero hay que apuntar que los jóvenes están rodeados de un sistema mediático que promueve la creación de contenido como una profesión de futuro, pero no nos muestra lo suficiente los riesgos que corren quienes quieren dedicarse a ello. Experiencias de acoso, hostigamiento y vulneración de la intimidad, tanto en las prácticas de creación de contenido como en los videojuegos online, son habituales. Este tipo de experiencias negativas son más frecuentes entre las mujeres, más proclives a ocultar su identidad online, aunque la recepción de insultos jugando online es más habitual entre los chicos. Instagram, plataforma preferida para intentar ganarse la vida como influencer, es también la más nociva. Para un análisis más a fondo de las secuelas negativas que puede acarrear el intentar dedicarse a esto, les aconsejamos vean este vídeo que les dejamos sobre Instagram. Y nos vamos, coméntenos y compartan con todos sus experiencias como creadores de contenido, lo que les funcionó y lo que no, lo bueno y lo malo, y si les mereció la pena. Hasta la próxima, la paz. ¡Gracias!